... Desesperados, así es como se encuentran los agricultores que siembran patata. Agricultores que están cansados de ver cómo el precio del tubérculo desciende cada semana un poco más. Las causas son varias, las soluciones parecen sencillas, pero lo cierto es que nadie las pone en marcha. El principal motivo de esta situación apunta en dos direcciones. Por un lado son muchos los que afirman que la competencia francesa es muy alta y casi imposible de combatir. Y por otro y casi el mayor problema reside en lo mal organizado, en la falta de organización que en este sector hay. Para este último problema se espera poner solución pronto, cuando la interprofesional por fin vea la luz. En los próximos minutos hablaremos de estos aspectos, pero además en el programa de hoy también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Las bodegas se encuentran en plena época de poda. En unos minutos sabremos las claves que están detrás de esta práctica y cómo se puede evitar una de las enfermedades más temidas por los viticultores, la yesca. En Castilla y León hay cinco granjas de pollos ecológicos. Hoy vamos a conocer el manejo que en ellas se desarrolla, la demanda de este tipo de producto y la rentabilidad que esta actividad deja al ganadero. El sector del ovino ha evolucionado tanto que si comparamos cómo era el manejo con las ovejas hace unas décadas con el que se lleva a cabo ahora, lo único similar es que las ovejas siguen siendo ovejas. Esta afirmación nos la hace un ganadero zamorano que hoy protagoniza la sección del personaje. 6, 4 o incluso 2 céntimos es la cifra que los agricultores están recibiendo por cada kilo de patata que producen. Una cantidad que aumenta hasta los 80 céntimos cuando el producto llega a los lineales de los supermercados. Una diferencia muy alta y que enfada y mucho al sector. El otro motivo de su enfado va dirigido a la competencia que sufren por parte de las patatas francesas, que desde mediados de noviembre llegan a España y se hacen con el mercado. La causa de su éxito es que estéticamente es una patata muy homogénea, muy bonita, pero que en cualidades culinarias se queda lejos de la española. Esto es lo que el consumidor tiene que tener claro. Las patatas se tienen que comprar pensando en cómo son por dentro y no en si por fuera están más o menos limpias. Catastrófica. Así es como ha sido calificada por los agricultores que siembran patata la última campaña. El año agronómico se desarrolló sin problemas, gracias a lo cual los rendimientos por hectárea fueron excepcionales. El problema llegó a la hora de comercializar su producción. En ese momento vieron que en muchos casos las puertas para su producto estaban cerradas, debido al exceso de oferta que había en el mercado. Tenemos un exceso de oferta a nivel europeo y eso sirve para que el que compra apriete todo lo que puede, que es todo, porque ahí están patatas sin precio, y eso hace que las patatas hayan supuesto la ruina de muchas explotaciones. Pero es ese afán de buscar esas patatas regaladas, puesto que luego sí que vemos que las patatas en las tiendas no están regaladas. Un problema con el que los agricultores están obligados a convivir, y es que ya tienen asumido que en los eslabones de la cadena agroalimentaria ellos son el primer paso y también el más olvidado. Esto es la posición dominante que tiene la distribución. Ellos venden al consumidor al precio que consideran, pero a la hora de comprar el producto aprietan al almacenista y este a nosotros todo lo que pueden. Y como somos la parte más débil, el sector está completamente desestructurado y sin organizar, pues es muy fácil apretar al agricultor para que en años como este, que hay un poco más de oferta, los precios se vengan abajo. En términos de rentabilidad, esta falta de organización se traduce en precios con diferencias abismales entre lo que le cuesta al consumidor comprar un kilo de patatas en el supermercado y lo que el agricultor recibe por él. La gran superficie está vendiendo las patatas en bolsas de 3-5 kilos en torno a los 64 céntimos. A granel, es una curiosidad que también está apareciendo, está en los 79-80. En la misma línea, la misma patata. En la frutería de barrio, para entendernos, pues lo normal es encontrarlas a 20-22 céntimos. Patatas sin lavar. ¿Y el agricultor qué está percibiendo? Pues al día de hoy entre 3 y 5 céntimos. Es la razón por la que en muchos de los casos no se han sacado las patatas, se han quedado en la tierra. Cuesta más en estos momentos hacer sacos de 25 kilos para la tienda y paletizarlo que lo que cuesta la materia prima. En Castilla y León se siembran anualmente poco más de 20.000 hectáreas de patatas. Para el agricultor, los costes por hectárea superan los 5.000 euros y los rendimientos, de media, se sitúan en torno a las 45 toneladas. Sacando la calculadora, la cuenta es fácil. El agricultor, para amortizar gastos, tiene que recibir por cada kilo que produce entre 11 y 13 céntimos. Una cantidad que, tal y como acabamos de escuchar, es muy superior a lo que este año han recibido los agricultores y que en muchos casos se ha situado por debajo de los 5 céntimos. Los profesionales que siembran patatas saben que para hablar de rentabilidad en este sector no hay que fijarse solo en una campaña, sino que hay que hacer cuentas cada 5 años. Ellos esto lo tienen claro. Aún así están cansados de ver cómo cada muy pocas campañas el precio de su producto se derrumba. Ya sabemos que la patata es un cultivo cíclico que tiene altas y bajas, pero que cada vez son más acusadas las crisis de la patata, puesto que nuestros costes siempre son altos y esas crisis que había de patatas son, como lo digo, mucho más graves ahora. Pedimos que se organice el sector desde hace muchísimos años. El remedio no es de un año para otro. No se puede poner el remedio a la campaña del 2014, no se le pueden poner un parche en ese momento. Hay que sentarse de verdad, poner las bases, para que esto no se vuelva a repetir. Pero eso se hace ahora, en invierno y sobre todo los años buenos, para que la gente se prepare para cuando vengan estos problemas. Para evitar que estas diferencias sigan siendo tan notorias, lo primero que en el sector tiene que ocurrir es una reorganización. Hay que sentar unas bases y conseguir que un sector que hoy está muy vertebrado comience a estar unido. El primer paso para que esto ocurra en Castilla y León puede venir dado gracias a la Ley Agraria de la Comunidad. La Ley Agraria contempla la creación de interprofesionales a nivel regional, autonómico, que antes tenían que ser a nivel nacional. Con el desarrollo de esta ley, se ha creado, ya está hecho el borrador del decreto de la interprofesional de productos agroalimentarios, no es específico para patatas. El proceso que lleva es de esperar que en el próximo Consejo de Gobierno sea aprobado y publicado en el boletín, con lo cual nos pondremos a constituir la interprofesional de patatas en el mes de febrero, las partes interesadas. Una interprofesional en la que hay que dejar bien fijadas las reglas del juego, unas reglas que irán dirigidas en la siguiente dirección. Lo que establece son unas normas de producción, no todo vale, no se puede sembrar de cualquier sitio ni de cualquier manera, son unas normas de envasado y se establecen unos criterios de calidad y pueden llegar a constituir unos mecanismos de regulación de mercado. El mantenimiento, el sostenimiento económico es por los propios integrantes de la interprofesional, es decir, el sector productor aporta una cantidad, el sector transformador aporta otra y el comercio otra. Incluso hay un programa de desarrollo de nuevas variedades con el fin de poder tener semilla propia y patata que se pueda conservar. Es lo que ahora mismo en el borrador ya tenemos establecido. Unas normas que harán más competitivo a un sector que ve como desde mediados de noviembre y hasta bien entrado el verano, en los lineales del supermercado tiene que luchar con las más de 500.000 toneladas que desde Francia nos envían, gracias a la superproducción que anualmente allí obtienen de un producto que en el caso de los franceses es estéticamente más bonito, pero culinariamente mucho peor que la patata española. Por eso es importante apostar también por enseñar al consumidor a comprar mirando más allá del aspecto estético. Nuestra principal herramienta para hacer patata en Castilla y León y generar esa economía que decimos es la formación y la información al consumidor. Las patatas se consumen por lo que tienen dentro, la cáscara se pela. Entonces aquí tenemos condiciones y ahí están las pruebas, las patatas de aquí tienen muchísima mejor calidad culinaria y muchísimo mejor sabor. Hay que convencer al consumidor de que las patatas no es la apariencia sino el producto que está dentro, que busque patata nacional porque es verdad que tiene mucho mejor sabor. Con la interprofesional a punto de ser una realidad, los agricultores esperan que gracias a ella la regulación en el sector haga posible la tan ansiada estabilidad económica. Además confían en que el consumidor comience a comprar pensando en la calidad del producto y no en si este tiene un tamaño homogéneo o una piel más clara. Y es que no se nos tiene que olvidar que las patatas salen de la tierra. La actualidad de esta semana la abre un ganadero de ovino que gracias a muchos estudios y análisis ha visto como incluyendo en las raciones de comida de sus ovejas un 5% de colza, estas producen leche con omega 6. La noticia es buena por partida doble y es que habitualmente se utiliza soja procedente de fuera de nuestro país y ahora gracias a este proyecto se puede emplear la colza que los agricultores de Castilla y León siembran. Estén atentos porque puede que lo que hoy les sorprende mañana comience a ser lo habitual en las explotaciones de ovino. Aunque a simple vista parecen ovejas normales, su leche es muy valiosa porque contiene ácidos grasos omega 6. Casi todas las leches que hay en el mercado son leches con añadidos, esto no, estos son los propios animales los que estamos consiguiendo que tengan un 20% más de omega 6. ¿Y por qué son capaces de producir este tipo de leche? Esta es la clave, su alimentación. Esto es colza que Alberto ha comprado a la cooperativa CORE. Recursos propios de nuestro territorio, utilizar en vez de soja, utilizar semilla de colza para dar un valor añadido a nuestra tierra. Durante todo el año pasado han hecho pruebas a 250 ovejas y los resultados se han comparado con 250 animales a los que no se les ha incluido colza en la alimentación. Dos veces por semana Alberto ha ido a llevar la leche y las analíticas de los animales hasta Palencia para chequear que no había problemas. En un año casi ha hecho 3.000 kilómetros. Creo en las posibilidades de mi pueblo y de mi ciudad y entonces por eso estoy aquí, investigando y desarrollando. También ha hecho catas con profesionales para saber si percibían diferencias. Ahora es el momento de intentar darle una salida en el mercado. Mucho más saludable para el consumo. La leche tenga menos grasas saturadas y tenga más grasas monoinsaturadas. En un futuro quiere construir una quesería en su pueblo. En ese momento espera haber ampliado su cabaña ganadera hasta los 2.000 animales, lo que le facilitaría llegar a una producción de 800.000 litros de leche con omega-6 al año, casi el doble de su producción actual. Acaban de salir del cascarón. Vienen desde Cataluña y ahora solo necesitan comer y que su cama permanezca siempre caliente, cerca de los 40 grados. Estos exactamente tienen un día, nacieron ayer y acaban de llegar ahora mismo. Les cuesta mucho empezar a beber y a comer. Entonces hay que estar muy pendientes las primeras 24 horas y que no les falte calor. Aquí vemos a 150 hermanos que convivirán en este pequeño horno casero unos 15 días. En un mes se harán tan grandes como sus vecinos, alimentándose únicamente a base de pienso 100% ecológico. Sin ningún tipo de aditivo, ni de conservante, ni medicamentos. La gran diferencia con los otros tipos de pollo radicará en el sabor. Sabe a pollo. Es el pollo que comían nuestros abuelos. No es lo que comemos ahora que no sabe a nada. Está tres meses y sale. Entonces cada mes metemos un lote y cada mes sacamos un lote. Su precio final rondará los 30 euros por unidad y su salida, nos dice Marina, será local, con expectativas de que todos se vendan en Castilla y León. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Esta semana la estabilidad ha sido la protagonista en las lonjas de León y en Salamanca. Una estabilidad que solo se ha roto en la lonja de Zamora. Allí, tanto el precio de la cebada como el del maíz aumenta ligeramente. Siguiendo en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, observamos como solo en la lonja leonesa no sufre cambios ni el precio del centeno ni el de la avena. Sin embargo, en las lonjas de Zamora y Salamanca comprobamos como los dos productos aumentan ligeramente. En precios ganaderos y fijándonos en la lonja leonesa, la estabilidad nuevamente vuelve a ser la nota predominante en el precio al que cotiza el litro de la leche de vaca y el extracto quesero de la leche de cabra y oveja. Una situación que se lleva repitiendo desde hace ya varias semanas. Dejando la lonja leonesa y viajando nuevamente hasta la lonja charra, comprobamos como el precio de la unidad de lechol selecto aumenta su valor hasta los 46 euros. El precio del kilo del porcino blanco desciende y cotiza poco más de un euro. Por último, el precio del kilo de lechazo hasta 11 kilos repite el valor de hace siete días y continúa cotizando a 3,70 euros. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. El alto precio de las materias primas y el bajo precio de la leche fue el motivo por el que muchas explotaciones de ovino tuvieron que ajustar el personal y realizar despidos. Esto hizo que en muchas zonas de Castilla y León el paro agrícola se viera muy incrementado. Por este motivo se ha puesto en marcha el programa Polea, un programa que dirige el grupo de acción local Adri Valladolid Norte y que consiste y quiere conseguir los siguientes objetivos. Escúcheme. Apoyar a la población desempleada de la zona norte de Valladolid en la búsqueda de empleo. Ese es el objetivo con el que el grupo de acción local Adri Valladolid Norte puso en marcha hace ya más de un año el programa Polea, punto de orientación laboral y empleo autónomo. En total Polea se apoya en seis pilares muy distintos y con los que se pretende ayudar a la población que en el medio rural está desempleada. Asistencia personal, existen talleres de currículum, talleres de entrevistas. Además, introducimos un taller con una psicóloga para automotivación, para la búsqueda activa del empleo y algo que creo que es novedoso, un entrenador personal que a cada desempleado de forma personalizada le ayuda en esa búsqueda de empleo. Y van cinco y con la sexta sería la parte del empleo autónomo, que es lo que el grupo de acción local del programa Leader Cal fomenta, que es la búsqueda activa de empleo a través del autoempleo. La población de estos núcleos rurales proceden mayoritariamente de dos sectores, construcción y ganadería. En comarcas agrarias el pleno empleo ha sido siempre la nota predominante. Por eso hoy, cuando el paro también les está azotando, se han activado los mecanismos necesarios para incentivar el empleo. El centro ganadero a nivel regional, sobre todo nosotros nos hemos enterradicado en una comarca de ganadería de ovino de orientación láctea y ha habido una total recesión del sector por la bajada de precios y demás. Y tengo que reconocer que con el proyecto Polea estamos teniendo una repercusión. Hemos logrado frenar el desempleo, pero no hemos logrado frenar el éxodo. La población nacional se ha estabilizado y está participando activamente y la población inmigrante ha optado por retornar a sus países de origen. Polea es un proyecto que se enmarca dentro del marco comunitario de desarrollo rural Leader Cal, para el periodo 2007-2013, que lucha por que la vida en los pueblos se mantenga. Las personas que trabajan dentro de él lo hacen a través de las oficinas de empleo y de los ayuntamientos de los cerca de 40 municipios de la comarca que a ellos les atañen. Gracias a estas instituciones se ponen en contacto con las personas desempleadas y les ofrecen sus servicios. En total, en este año que Polea lleva en marcha, han pasado por sus oficinas 176 personas y son 26 las que ya están trabajando. En otoño, en cuanto las hojas comienzan a caerse de las cepas, llega el turno de que las bodegas inicien la poda. Hoy, cuando esta tarea todavía se está realizando, queremos saberlos en tres hijos que se esconden para que la poda esté bien hecha. Un trabajo que además es importante hacer bien por varias razones. Primero, porque la cepa producirá mejores uvas. Segundo, porque haciéndolo bien, la vida de la cepa será mayor. Y por último, porque es en este trabajo cuando más peligro corre el viñedo de contrajearse de la tan temida y de momento sin solución enfermedad de la yesca. Es uno de los trabajos a los que más importancia dan las bodegas. La poda que en estos momentos se realiza en el viñedo es el paso con el que se recibe al nuevo año agronómico en este sector. En estos momentos, todo tiene que estar bien controlado. De hacer bien este trabajo dependerá que en unos meses la cepa dé más o menos producción. Además, y pensando más a largo plazo, el que la vida de la cepa sea mayor se apoya también en trabajos como este. Desde fuera y aparentemente, podar el viñedo no tiene mayores secretos. Sin embargo, para hacer una buena poda hay que tener en cuenta una serie de factores claves. Dependiendo del vigor que tenga la planta, dejar yemas suficientes para que dé producción y que no esté agobiada por la producción. Y por otro lado, pues que los cortes que no sean grandes. Entonces, es a base de dejar siempre un pulgar atrás, que es donde se corta el próximo año y ahí son cortes pequeños que no mata la cepa. Javier, el gerente de la bodega de la denominación de origen Rueda Javier Sanz, da mucha importancia a cómo se realicen los cortes mientras se está podando. Y es que sabe que a través de ellos puede entrar la tan temida yesca, una enfermedad que no tiene solución a través de productos químicos, con lo que su eliminación solo puede apoyarse en prácticas de viticultura culturales. La yesca está en el ambiente y en unos viñedos más que en otros entran por los cortes fuertes que se dan en la cepa. Entonces, volvemos lo mismo, hacer la poda bien para que no haya esos cortes fuertes. El único tratamiento que hay es una pasta selladora que evita que el hongo esté dentro. Pero si el hongo está dentro de la cepa, ya no tiene solución. El que una cepa esté infectada por la yesca es algo que las bodegas notan cuando llega el verano. En ese momento, la falta de vigor y la sequedad que afecta a la planta son los signos de alarma. Una vez que esto ocurre, la solución es complicada y también drástica. El viticultor lo único que puede hacer es cuidar las podas, hacer los sellados de los cortes en condiciones y rápidamente nada más hacer el corte. Y luego una medida cultural que es a base de sacar los brotes muy bajos que suban arriba y formar la cepa de nuevo. La yesca es un hongo que está siempre en la zona alta de la cepa. Ese hongo va ocupando sitio dentro, en la madera, y termina por cortar la savia. Una forma de actuar que trasladada al terreno se tiene que desarrollar de la siguiente manera. Los males que tiene la yesca es aquí y aquí, que es donde están los cortes fuertes. Este brote se ha dejado aquí para, en el futuro, poder cortar por aquí. Entonces la savia subiría por aquí perfectamente y no habría nada que le empiece a subir la yesca. Esta cepa anteriormente tenía yesca en los dos brazos. Entonces se ha sacado un palo de la parte de abajo y esto se ha reestructurado. La savia ahora sube perfectamente sin tener ninguna parte seca con yesca que lo impida. Una solución drástica, pero la única efectiva para eliminar por completo el problema de la yesca. Soy Gregorio Villar de Benejiles. Este es un pueblo pequeño, cerca de Zamora. Soy ganadero de profesión de toda la vida. Estoy yo, mis dos hijos y mi hermano. Mis hijos, uno lleva parte del negocio de fincas que tenemos, con mi hermano y conmigo algunas veces. Mi hijo pequeño, los dos obreros y prácticamente uno de nuestros de contigo llevamos el tema de las potas. Tenemos un poco repartido el tema del trabajo. Cuando ves lo que se ha montado aquí, esta instalación, que ha costado un montón de dinero, un montón de tiempo y a lo mejor dentro de diez años cerrarla, pues a lo mejor te da una poca de pena. Decirle a alguien que casi obligarle a que se quede para que saque un sueldo para ir viviendo, tener ovejas para ir viviendo, si no queda más remedio una época de tu vida, una crisis hasta que se pase, pero de por vida intentar tener ovejas para ir viviendo yo creo que no es manera de vivir. Se trabaja todos los días, es un oficio un poco sucio. Todavía la gente se piensa que el ganadero de ovejas es el pastor aquel que andaba por ahí por el campo perdido, de cualquier manera, y que era un pobre hombre, por decirlo de alguna manera, un poco discriminado unas veces, y eso no es así. El ganadero de ahora es un hombre profesional, un trabajo como otro cualquiera, tiene un negocio que mueve bastante dinero y que vale mucho dinero montarlo. La evolución ha sido muy grande de hace para acá 20-25 años, que se empezó con las ovejas de producción de leche. Primero fueron entrando los más punteros en las ovejas, y después al final fuimos entrando prácticamente todos en el sector de las ovejas de leche. Y entonces el sector cambió por completo, o sea, cambiaron las técnicas, tanto de alimentación como de manejo, como de llevar el ganado, todo. Es totalmente un poco diferente, las ovejas son ovejas, pero se llevan de otra manera. El caso es que según se ve desde fuera parece que tener ovejas es, las meto en la nave, ordeño a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, viene el camión, lleva la leche y se acabó, y no es así. Bueno, después de escuchar las palabras que desde la provincia de Zamora nos ha dicho este ganadero, llega el turno de dar paso a la sección Yo también soy surcos. Mejor dicho, ustedes también son surcos. Esta semana la protagonista de nuestra sección Yo también soy surcos, es la nieve, así, y para empezar viajamos hasta la provincia de Ávila, gracias a la imagen que nos envía Ricardo. En ella vemos cómo el ganado está pastando en un entorno completamente nevado. Nieve también en la foto que Juan Antonio nos envía desde la localidad salmantina de La Mata de Ledesma, un entorno en el que destaca aún más la capa roja de la raza limusina. Al ganadero le da igual que nieve, llueva o haga frío. Al ganado hay que atenderlo siempre. Eso es lo que plasma la foto que Jaime nos envía desde la provincia de León. Muy complicado lo tiene este caballo si quiere encontrar comida debajo de esta capa de nieve. La imagen es de Ángel y el lugar donde la realizó fue en Loma de Castrejón, Valencia. Parece nieve, pero realmente es una tremenda granizada. Así es como estaba el campo de zanahorias que nos envía Javier desde la provincia de Segovia. Y así amanecía el día en Villoruela, Salamanca, cuando José María se disponía a iniciar una nueva jornada subido a su tractor. Unos corzos ennoviados son los protagonistas de la imagen que desde la provincia de León nos envía Alfredo. Desde Sotovellanos, en Burgos, Emiliano nos envía un bonito paisaje en el que la niebla baja y el sol son los protagonistas. Descansando tras pasar todo el día en el campo. Así es como pilló Raquel en la provincia de Zamora a esta ternera de la raza Angus. Menos de una hora de vida tenía el ternero que protagoniza la imagen que nos envía Maribel desde Eguejo de los Reyes, en Salamanca. Y con alguna hora más, pero también recién llegado al mundo, José Antonio, desde la provincia de Salamanca, nos envía una foto del primer ternero nacido por inseminación artificial en su ganadería en el año 2015. Las nuevas generaciones llegan pisando fuerte y sin que les falte ningún detalle. En este caso son Rubén y Marcos los que posan para la cámara de su madre Cristina. Y como ven, no pueden estar más contentos. Perfectamente alineados y casi como colocados a propósito para salir bien en la foto. La imagen nos la envía desde la provincia de Zamora, Luis. Y con ella terminamos la selección de imágenes de esta semana. La próxima semana les diremos cuál es la imagen ganadora del mes de enero. Nuestro concurso...